Quiero brindar un cordial saludo y también un abrazo especial a cada uno de los funcionarios que trabajan en planta o por contrato en el nivel central o descentralizado. A todos ustedes iniciamos un nuevo año y también iniciamos un nuevo gobierno. De parte nuestra decirles que venimos a conformar equipo. Vamos a hacer una administración muy madura, una administración seria que propenda por mejorar la calidad de vida de los funcionarios y también el compromiso. Nuestra tarea no va a ser señalar quienes nos apoyaron o quienes no. Esa no es la tarea. Ya pasaron las elecciones y ahora vamos a enaltecer la institucionalidad del municipio de Zipaquirá. Pero necesitamos por supuesto contar con toda su experiencia, con todo su trabajo, con toda su buena actitud. Vamos a priorizar la humanización de los servicios y para eso es indispensable que todos trabajemos de la mano, desde el alcalde hasta los servicios generales y la vigilancia. Debemos recibir a las personas con una sonrisa, con amabilidad, con un muy buen trato. Es muy importante que entendamos que todos nosotros nos debemos a la atención del ciudadano. Y lo vamos a demostrar con una alcaldía de puertas abiertas, con unos funcionarios con mejor actitud. Si lo hacemos de esa manera, podemos estar seguros que vamos por el camino correcto en la construcción de la mejor alcaldía del país.